No quiero más peleas, no me sigas preguntando de dónde estoy Que si tú, que si fuimos, que si veo Que si acaso no me fui con mis amigos Eso te lo explico luego Y cuando te llego a las tres de la mañana Decir que traigo otro perfume en mi cuerpo No es que yo quiera molestarte Todo pa' te es un cuento Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Esa mentira es tuya, tú no me quieres Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Que yo viva mi vida como yo quiera Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Oh, 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 oh Tú eres mala, 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 mala Oh, 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 oh Y yo soy malo, 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 malo Y yo te quiero mami, no me digas nada Si yo me paso el tiempo, me salen a ti na' más Todo lo que te doy, tú no me lo das Y si tú me dejas, no miro pa' atrás Cuando salimos juntos, nos pasamos bien Y cuando salgo solo, no me quieres ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo no voy a pararte y rubiar y ver Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Esa mentira es tuya, tú no me quieres